Bien amigos míos, da inicio a este combate con este Mr. Bonilla, haciendo equipo con Scarecrown, para tratar de llevar a este que es el enfermero del amor al conteo de los Patilcos 3, pero ahí se está incorporando este que es el enfermero del amor con gran carisma en el centro del cuadrilátero, vean ustedes ahora haciendo equipo con el Scarecrown, vaya que este triangular está provocando que estos gladiadores estén haciendo equipo precisamente con sus oponentes, ahora este que es Mr. Bonilla, llevándose un golpe directamente a la pierna derecha, se incorpora, está sujetándose desde la tercera y recibe este doble raquetazo directamente al pectoral del tratamiento, ahora del enfermero del amor con una doble rodilla apoyado por este que es Scarecrown, que viene directamente de los campos de maíz de Texas para presentarse esta noche aquí en las instalaciones de la hacienda de Sinti, Zaguasquich, en el ambientazo que hay en esta hacienda ya sale Mr. Bonilla y ahora es el turno de estos dos estetas de enfrentarse cara a cara, se va al resorteo de cuerdas este que es el enfermero del amor, proyectando de esta manera Scarecrown que sale del cuadrilátero se va desde la segunda, el enfermero del amor enfrentando a este Mr. Bonilla que viene finamente ataviado con un equipo que mandó a confeccionar con los mejores diseñadores desde Francia, amigos míos, desde allá este Mr. Bonilla que fue a tomar un curso precisamente para aumentar sus conocimientos culinarios pues ahí está en este que es en la esquina del tormento mientras ahora proyectan a Mr. Bonilla, ya empieza la gente a apoyar a Mr. Bonilla que se va rodando hacia afuera del cuadrilátero este Mr. Bonilla tendrá que lidiar con sus dos oponentes Scarecrown y el enfermero del amor que se van a abrazar estos fraternos pero vean nada más, se lleva un golpe prohibido este que es el enfermero del amor ahora recibe una patada artera y alevosa de un Scarecrown con una doble guillotina dejando precisamente al enfermero del amor dañado en el orgullo sale ahora este enfermero del amor rodando mientras Mr. Bonilla ya conquistó los corazones de los aficionados asistentes esta noche aquí a la hacienda de Simpisagua ahí está Mr. Bonilla enfrentando a un Scarecrown se hace de humo y le receta este contralón apoderoso Scarecrown enfrentando a un Mr. Bonilla que parece que tiene ojos en la espalda ese Mr. Bonilla con una máscara que tiene una langosta en la frente dice la leyenda que esa langosta le da poderes sobrenaturales a Mr. Bonilla mientras los pequeñines asistentes están muy contentos de ver a Mr. Bonilla proyectar a el enfermero del amor y hacer estas evoluciones impresionantes Mr. Bonilla viene esta noche en la primera lucha para el beneplácito de la afición que está aplaudiendo el desempeño de un Mr. Bonilla tremendo, tremebundo después de dar vueltas al mundo viene a engalanar esta función de lucha libre en la hacienda Simpisagua de un gran favorito con el consejo de Primero غiro de la afición perdón cambia lo no 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 ¡No! 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 Ahí está madrugando el enfermero del amor, coordinándose a la perfección. Con Scare Crown. Ya está lastimando la pierna derecha de este Mr. Bonilla. Está derrumbando, hay preocupación en el rostro de las féminas. ¡Y escuchen el apoyo para Mr. Bonilla! ¡Ahí está su Bonilla! Venía la tercera palmada en camino. Scare Crown alcanzó a levantar su humanidad rechoncha y musculosa. De lo contrario, este Mr. Bonilla se hubiera llevado la tercera palmada marcada por el refere. El guapo que está observando sigilosamente la manera en que el enfermero del amor está castigando a Mr. Bonilla. Escuchen el apoyo para Mr. Bonilla. En el conteo, la segunda, el camino viene la tercera. Ahí está sorprendiendo el enfermero del amor, pero Scare Crown estaba distraído. Incrédula mirada de Scare Crown observando al enfermero del amor salir descalificado. Ahí están los reclamos de este Scare Crown, pero ya tomó la botellita. Con la que subió al cuadrilátero, vaya golpe con la botella. Esta botella utilizada como arma, ya la estrelló en salva hacia la parte. Se llamaba botella. Ni modo, tendrás que quedar a deber el importe este que es Mr. Bonilla, porque ya su caguama, ya la hicieron pedazos. Ahí está reaccionando Mr. Bonilla. Golpea a Scare Crown. Y se lo lleva con esta llave impresionante que será de rendición. Vamos a ver si se rinde Scare Crown. Se llevaría el triunfo Mr. Bonilla. Ahí está. El equipo de regreso triangular, Mr. Bonilla. Muchos desean saber la incógnita que guarda este gran personaje. Le vamos a enviar un aplauso muy fuerte. ¡Muchas gracias! Y que el día de hoy está más que impregnado de este olor maravilloso. Ya están listos los fotógrafos. A partir de hoy se convierte verdaderamente en un gran as de macracio local. Y ojalá sea nacional y se vuelva internacional. Porque con esa técnica que tiene, más que excelente poder tocar. Con esa oportunidad que el día de hoy le brinda. El aplauso y el reconocimiento de todo el público. ¡Mr. Bonilla! ¡Aplausos espectaculares!